efemérides primero de febrero canal 2 en 1820 batalla de cepeda culmina el directorio y comienza el período de las autonomías de las provincias argentinas en 1901 nace el actor estadounidense clar que en 1930 nace maría elena walsh escritora argentina en 1932 fusilan a jose farabundo martí como responsable de una insurrección campesina en el salvador en 1969 nace gabriel batistuta goleador del fútbol argentino en 1978 muere en un accidente de tránsito jorge cafrune cantante argentino en el año 2003 el transbordador de la nasa columbia se desintegra al ingresar a la tierra los siete tripulantes que estaban a bordo de la nave mueren en el accidente en el año 2014 muere maximilian schell actor y director austríaco se conmemora el día del trabajador viti vinícola efemérides primero de febrero canal 2